Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas son los estados donde la Secretaría de Salud Federal confirmó que se han registrado rebrotes de contagios de COVID-19. Y aunque Veracruz no está entre ellos, médicos veracruzanos advirtieron que estos sí se darán con severidad, pues la ciudadanía ha relajado las acciones preventivas. Brian Priego, subinvestigador en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana, explicó que las personas se acostumbraron al virus, pero lo ideal es hacerlo sin descuidar las medidas preventivas, ya que ante los rebrotes lo que se desea es evitar el incremento de la mortalidad en ese nuevo pico de contagios. El doctor Alejandro Barrat, presidente del Colegio de Medicina Interna en el Estado de Veracruz, señaló que el pronóstico que tienen es que en noviembre y diciembre se den estos rebrotes, ya que la gente se reunirá por las fiestas decembrinas. Es evidente que sí se van a dar y de hecho lo más probable es que todo lo que sea noviembre y diciembre sean meses de escalada de casos, tanto porque la gente ha relajado las medidas y no se están cuidando ya, como además de que van a empezar a haber las reuniones derivadas de las fechas decembrinas. Entonces la gente se va a reunir más, va a haber más contagios y pues sí la cantidad de casos que vamos a ver va a ser mucho más importante. Y pues es algo que además está replicando, estamos viendo cómo en Europa están teniendo precisamente un problema serio con este segundo brote y pues tristemente nosotros no aprendimos la lección. Ambos médicos le pidieron a la ciudadanía veracruzana no relajar más las medidas preventivas básicas, ya que eso es lo que en verdad ayuda a prevenir los contagios del COVID-19. Todos tenemos que vacunarnos contra la influenza pues para prevenir que pueda haber COVID-influenza y pues seguir usando las medidas de protección, distanciamiento social, uso de cubrebocas y sobre todo evitar espacios cerrados, climatizados, que es donde pues se replica mayormente el virus. El evitar salir a cosas que no son indispensables, el mantenerse en confinamiento, si vamos a algún lugar estar alejado de la persona, utilizar y utilizar bien el cubrebocas, no traerlo nada más como hamaca de papada o colgando de la oreja o simulando que lo traemos, hay que utilizar bien el cubrebocas para evitar la transmisibilidad, el lavado excesivo de manos, son medidas básicas. Abraham Nazar, RTV, más noticias.